Arrancamos con cine. Vamos a hablar de la primera noticia, unas noticias de la semana, porque hubo un update de todo el universo cinematográfico de DC. Por supuesto tenemos a que Ezra Miller por ahora no mató a nadie, esa es como la primera noticia. Bien, bien, bien. Banco, banco eso. Es la noticia más importante de todo Warner. Octubre, cheque. Y después tenemos dos más. La primera es que James Gunn y John Doe a cargo de DC Films. Y John Doe. No sé cómo se llama. Juan Pedro Safran, está ahí, lo puso. Ahí está, Peter Safran, ahí está. Bien, nuevos líderes que van a llevar adelante todo el entramado del DC Universe. ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Se anunció y de golpe agarró por sorpresa a todos. James Gunn dijo que sí, ¿qué sabemos? La cuestión fue así, o sea, Gunn terminó su contrato con Marvel después de hacer el Holy Day Special de Guardians of the Galaxy, que dicen que hubo un trailer esta semana, porque con todas estas noticias importantes la verdad me lo he dado perdido. Sí, hubo un trailer que tiene una sorpresa gigante el trailer, ¿no? Lo vi, pero no ubico cuál es la sorpresa gigante que es. Pero ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso. Bueno, y después, ¿qué más? Bueno, y apareció también esta noticia diciendo que, bueno, que James Gunn efectivamente va a ser exclusivo de Warner, ¿sí? Y hay una noticia dentro de la noticia acá, que es que ellos van a estar a cargo, ellos dos, van a estar a cargo en, digamos, en puestos de igual jerarquía, si van a ser como co-sios, una cosa así, de DC Studios. O sea, finalmente Warner le está dando a DC su propia división, es como que hicieron Legendary Pictures para el universo DC, ¿sí? Así que la noticia, esa es una de las noticias muy importantes, James Gunn va a estar a cargo de la parte creativa, de mantener una línea que conecte las películas y va a ser un universo compartido y demás. Cosa en la que tiene experiencia, porque por ahí es poco sabido, pero él era la mano derecha de Kevin Feige en Marvel, así que ya tiene experiencia con esto, es una muy buena decisión. Y Peter Safran es un productor, así que él va a estar a cargo de la parte más de business, de comunicación, de política, de diplomacia, y de producción, obviamente. Gunn va a dirigir la eventual película, si se quiere hacer algo con alguna de las IPs que están asociadas con él, como Suicide Squad o Peacemaker, pero la idea es que el chabón esté por arriba de, como el overlord creativo de DC Studios. Así que, muy bien por ellos. Perfecto, bien. Así que ya se renova la esperanza, ¿no? De los fanáticos de la universidad, si es que queda alguien de la universidad. Mal, boludo. Entre esto y que Cavill dijo en Instagram, sí, vuelvo como Superman y se vienen todos los proyectos, ¿sabes qué, hermano? Lo queremos colgar así desde el alabrado, estamos como lacas. Bueno, perfecto. Bien, entonces hablamos de la noticia de DC, nos vamos para el otro lado ahora, nos vamos para Marvel, porque salió el tráiler de Ant-Man, ¿cuánto mania es la película? Ant-Man 3. Quantumania, sí. Ant-Man 3, la tercera entrega del Hombre Hormiga y, este, qué sé yo, yo ya no sé qué opinar. El tráiler está ok, pero me parece, ya a esta altura de tantas películas que sacaron, me parece el tráiler genérico número 24 de películas de superhéroes. Bill Murray. Es como, sí, está Bill Murray. Es Bill Murray, boludo, yo te digo una cosa. A mí estuvo en la de Thor, ¿no? ¿No estuvo en la de Thor? ¿Estuvo quién? ¿No estuvo en la de Thor? ¿Qué? No. Bill Murray, no, Jeff Goldum. ¿Qué es la condición de Bill Murray en el MCU? No, no, no. Va a aparecer con Jeff Goldum, dos segundos. Mismo, digo, esto no es spoiler porque ya apareció en el tráiler, pero Kevin Bacon aparece en el tráiler del especial de Navidad de Guárdanos de Galaxy, haciendo de Kevin Bacon. Muy bueno. ¡Epa! Muy bueno. Claro, no, no, está bien. Están como adormecidos, ya no lo seba nada, ya está. No, a mí ya no me seba nada. Perdón, a mí que Kevin Bacon, sorry, no me seba. O sea, me da risa. Sí, pero tiene que ver, digamos, con la mística que estuvo armando James Gunn en Los Guardian, ¿no? O sea, la mística desde la parte de la música, Kevin Bacon, que tiene una relación bastante fuerte con cierto tipo de película y cierto tipo de música. O sea, me parece que va un poco por ahí. Pero sé lo que pasa a mí, a mí no me seba. O sea, me dice, digo, che, qué divertido. Bueno, justo a vos no te seba, no te seba. No me seba. Qué mal que seamos. Tenemos que ir a un retiro, boludo. Tenemos que ir a un retiro. O sea, ni se esfuerzan, boludo. O sea, directamente lo hacen literal. No, por favor, que barres. Vayamos a un retiro, boludo. O sea, cada vez menos esfuerzo en eso. Menos onda. Me puedo ir a dormir, ya está. Antes por lo menos buscaban juegos de palabras, ¿viste? Como que era un poco más elaborado. Ahora ya directamente usan la misma palabra, boludo. Sí, no, después repetimos. Bueno, pará, no, fuera de joda, a mí no me jpea nada porque no... Siento que después de Endgame es como que ya todas las películas se parecen. No sé si es más a mí, tal vez. Mirás el póster de Endgame que tenés en tu armario y decís, después de ti no hay nada. Exacto. Estés fallado. Igual, pará, pará, yo te voy a decir una cosa. A mí las películas de Ant-Man me gustan. Incluso la segunda, la disfruté más que la mayoría, segundamente. A la segunda la cagaron a palos. A mí es como, está bien, no está tan buena. La primera está muy bien, la segunda es como, bueno, ponele. La tercera película de Ant-Man... Exacto, coincido. Claro, la tercera película de Ant-Man a mí me generó esto. Me generó un, uh, qué copado. Una tercera película de Ant-Man es probablemente lo único de Marvel que me interesó ver en el último año y pico. Así que bien, pero vi el tráiler y, loco, son cuatro o tres flacos en pantalla verde todo el tiempo. No hubo un set ahí, hermano. Es todo CGI, todo. A mí me pasa lo mismo. Yo Ant-Man, la 1, la pongo en mi top 5 de películas de Marvel. Me pasa divertidísima. Es muy buena la primera. Me cagué de risa, la vi varias veces. Me parece que es excelente la primera. Segunda, un poco flojarda, pero me divirtió. O sea, es un personaje que me gusta, pero ya es como que ya no sé qué más me van a contar, boludo. Es como que no me emocionan tanto como antes, tal vez. Antes salí a la 2 de Ant-Man y dije, vamos a la 2 de Ant-Man. Aparte ahora son cinco, ¿viste? Porque está Hank Pym, Scott Lang, Life and Family, boludo. Está, claro, Michelle Pfeiffer, que hace Janet Van Dyne, de la Wasp original. Está la segunda Wasp. Son cinco flacos que tienen el poder de reducirse de tamaño. Pará, boludo. Del otro lado de la vereda de la gente que tiene, digamos, líquido refrigerante por las venas. Sí. Cuando vemos el tráiler de Ant-Man 3, tenemos, por ejemplo, si estamos comenzando a jugar con el tema de quiénes van a ser la próxima generación de héroes del MCU, acá aparece otra nueva heroína que es Casey, Casey Lang, que la vemos por primera vez con el traje. Por el otro lado, si estamos jugando con el tema de quién va a ser el próximo Thanos, este tráiler te está anticipando lo que quizás puede llegar a ser el próximo Thanos, que es la versión, una de las versiones definitivas de Kang, de Conqueror, que quizás va a ser el próximo Thanos. Y, de nuevo, si estamos jugando con el tema de que la nueva saga del MCU es una saga multiversal, bueno, o sea, y si la nueva fase va a pisar el acelerador a fondo, acordémonos que esta es la primer película de la nueva fase, ¿no? O sea, Wakanda termina la fase 4, esta película inaugura la fase 5. Por algo esta película inaugura la fase 5, ¿no? Inaugura la fase 5 porque quizás estas nuevas tramas que van a estar enfocadas, más que nada, en la guerra contra Kang, evidentemente, porque una de las Avengers lleva por título el nombre de este enemigo, y porque esta saga se va a tomar la saga multiversal, bueno, quizás este es el punto de partida de todo eso, ¿no? Sí, después de multiversal y después te muestran tres multiversos, mamá, boludo. Pará, quiero hacer una pregunta, quiero hacer, en realidad vamos a dos cosas, una mención y una pregunta, Juan vs. José dice, no, que calamidad, muy bien, y la pregunta para el señor de Petris, ¿sabemos de quién hace Bill Murray? De un personaje que ni siquiera llega a ser de la B, es de la Z. Ok, claro. Interesante. Decime que es el Inbetweener, decime que es el Inbetweener. No, 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 ni siquiera él. Te pone la voz a algo, boludo. Es un tipo de personaje estilo, por ejemplo, ¿vieron el personaje que hacía Benicio del Toro? Bueno, ni siquiera eso. No, era The Collector, era. El The Collector, ni siquiera él tiene la chapa de The Collector, más abajo todavía, tenés que reaccionar más. Pero The Collector es un Elder of the Universe, boludo, más respeto. Claro, bueno, porque la mayoría de la gente, incluso leyendo Comida Marvel, no lo tiene demasiado ubicado. A lo que dice Matt, igual que en las películas tampoco le da mucha importancia, aparece dos segundos. Pero, ¿de quién hace? ¿De quién? Se llama Cryler el personaje, Cryler. Ni idea que era. Sí, supuestamente, digamos, el tipo, creo que si la memoria no me falla, porque creo que lo he leído una sola vez en un solo cómic, creo que es tipo un maestro de los asesinos, una cosa así, digamos, es tipo como un Razzle Gull, pero de Marvel, ¿viste? Una cosa así, es un maestro de los asesinos. Acá está, Cryler, a ver, ¿Who is Cryler? Bill Murray, Cryler, explain. Ponen acá. Claro, sí, sí, sí. No saben qué es yo, boludo, quién es. Ya empezaba a aparecer esos artículos de mierda, como ese que apareció el otro día, de, ¿está relacionado a Isildur con Arago? Mirá, acá está, Cryler es un habitante del Reino Cuántico y tuvo un encuentro con Janet Van Dyne durante su tiempo viviendo allí. Listo. Sí. Eso, ahí tenés. Claro. El personaje de Murray es eso. Dice, biografía será añadida. No hay biografía. Gracias. Sin biografía ni son fantasmas, dice Leonardo Diagne, estaría muy bien. Si no hay biografía, no hay biografía. Bueno, bien, no, la verdad que Alman, yo espero que lo vaya bien, es un personaje que me gusta, pero de vuelta a mí, y esto lo yo por mí, no me genera todo el hype que me generaba, por ahí la primera, que sí, la primera me generó un hype tremendo, la febrera del cine. Vale, esta posiblemente la vea cuando se estrena en Disney+, y es que la veo, todavía no vi Thor, de hecho. Así que bueno. No, bueno, bueno, pero antes la ve, mi punto es que antes yo iba a verla al cine estas películas, ahora ni siquiera, se terminó en Disney+, y la vi, boludo. Está bien, igual no te perdés un montón. Ya sé, el tema es que... Me hicieron mierda últimamente. Es el ejemplo de cómo bajó mi hype, yo antes, por más que sea una mierda, iba a verla al cine, y después decía yo si era una mierda o no, con Thor no fui a verla al cine y todavía no la vi en Disney+, o sea, se me chupa tres huevos. Sí, perdón, tenemos canjeados una Goshi Pancarta y un Kire Tomavirrita, así que a la burla. Yo ya voy como menos cuatro Kire Tomavirrita. Bueno, bien, vamos a, cambiemos de sección, ahora sí, si quieren dejarnos un comentario sobre Ant-Man, qué les parece, si la esperan la película o no, y si están hypeados por el regreso de Kabil y James Gunn dirigiendo a DC en general, díganos qué les parecen los comentarios.